Muy buenas gente que hay, bienvenidos otra vez al Total War Warhammer 2 en esta campaña de Imperios Mortales con la legión de los túmulos liderados por Heinrich Kemmler Que ahí lo tenemos, cruzando territorio de los elfos sirvanos hacia el objetivo de Miragliano, que está al nivel 1, pero... Pero bueno, tenemos aquí dos ejércitos, tenemos a Durfu y tenemos a Deith Bueno, que ha hecho un pringadillo, pero que tiene 20 millones de proyectiles Este ejército más me preocupa de todos, pero por suerte no puede llegar hacia nosotros porque marcha forzada no nos pillaría, así que de lujo Además por aquí los hombres que ya han limpiado este territorio de aquí que tiene la verdad que un muy buen ejército con bastante unidad de renombre Bueno, en el anterior episodio ya por fin habíamos hecho que los volcachis fueran nuestros vasallos y también aparecieron ya por fin las legiones del caos previamente dichas y ya van a ir a por todos nosotros He enviado a este hombre al pozo infernal, porque si lo pierdo soy una gran putada He estado enviando también a... a este hombre, ¿cómo se llama? A Tiberius, hacia arriba también, para defender el norte del imperio Y nada, pues aquí... no sé si no son rebeldes, la verdad, no son guerreros del caos normales y corrientes Uah, pues tiene un pedazo de ejército Y encima está regalando tropas, así que es una putada Pero creo que le reventé alguna que otra tropa Bueno, tenemos al lado Wolfenburgo que no está para nada bien defendida, está en la mierda, la verdad Y podríamos hacerlo crecer, no sé por qué no lo ha hecho crecer aún Eso es una gran putada, a ver, ¿qué está creciendo por aquí? Vale, por aquí ya estamos todo esto, está por aquí también Vale, es que también esta zona... Bueno, Bechafen, más o menos, está bien defendida, así que no hay ningún problema El problema es, por ejemplo, Wolfenburgo Que no sé cómo está también la guarnición La guarnición parece que está ya completamente entera, así que perfecto Pero es que este ejército está muy bien Esta caña puede apuntarnos muchísimo Y... los carros también, por apuntarnos, pero bueno, por lo demás Yo creo que bien, tal vez tenemos algún problema en Musion Tenemos aquí este ejército Que está muy bien Aunque por suerte, Lyonese y Musion están bien defendidas La cuestión es que aquí no sé por qué, güey, ya que tenía... No sé por qué no tengo aquí el edificio, pero bueno El edificio este que me da más corrupción Claro, la cuestión es que esta gente no está sufriendo desgaste Esto debería ser importante Bueno, pues podríamos intentar atacar con este hombre En el siguiente turno a estos, o incluso ir con los dos ejércitos, que es lo más probable Y así vemos al Necrarca Bueno, no sé si veremos al Necrarca A lo mejor que me interesa obviamente a este ejército... Ah, este pequeño no me interesa, qué coño Bueno, pues nada, ya veremos qué va a pasar Así que pasamos turno Bueno, la decente población es Sibania Occidental y en Wiseland Sacrificios más realizados por parte de Nagarón La verdad es que los piratas están en la mierda Porque en la costa vampira lo he visto y no tienen nada del ejército Es curioso eso Bueno, pues nada, ahora tocan los enanos Un puño de hierro que no se han de ahora ido Bueno, Ungrim mejor dicho Un puño de hierro es un poco que me gusten mucho el nombre Los Volkazen, que ya saben dónde están yendo Bueno, pero ya han conquistado a los territorios que están desolados No me parece tan mal, la verdad ¿Y estos me atacarán? Parece ser que sí o no No me atacan, de lujo De lujo Bueno, Karabufta, paso de reventarla Si quiero ya mirar a Klenor ya sabéis del tirón Bueno, Guerreros del Caos ¿Qué pasa por aquí? Vale Bienvenido a esta gentilidad por el Cachibon Rauken Bueno, vamos a... Sí, vale, está aquí ahora Joder, no me jodas Bueno, nivel 1 el tío Ah, pero se pira hacia Brumal Ok, perfecto Por mí no hay ningún problema Y aquí tenemos a Kolek Buah, este sí que va a ser un hueso duro, eh Que se dirige hacia Arenglado Tiene toda la pinta del mundo Ahí está reclutando a Kroncete Éxito, realiza una asesina contra Tamar Dumminger Vale, vale, pero no hay miedos míos Así que no me importa un carajo Síito, muy bien No me ha depositado Una guarnición no sé dónde Tiene una bestia en el UZUAN, interesante jajaja, pero que estáis haciendo, que estáis haciendo, hombres bestias, a ver que me entere piatillas por ahí, hombre los piatas se pueden encargar del caos, nah, sería mucho pedi, verdad ok, a ver que pasa por aquí, vale, no, esto no quería, vale, ajá, 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 vale tenemos gente de población por aquí, como dije, a ver que edificios podemos construir, el puerto, esto, esto y todo uff, muchos edificios, perfecto, muchos edificios, de luego, vale Kemeler como he dicho, vámonos directamente para acá no voy a por este hombre del tirón, a ver si nos lo cargamos que se puede ir, macha forzada, ah no, que no estaba en macha forzada parece a mi a ver, tu macha forzada hasta donde puedes llegar, no me lo dices, lo cual está de puta madre eh, hay una mas corrupción empírica, porque no vamos aquí a intentar herir alguno, 58, 59, 69 perfecto eh, también de para acá tú, intenta bloquear a este ejército de lujo, entonces vamos a ir macha forzada hacia Miracleano no sé si irá en un turno, bueno, en verdad llegamos a un turno así que tampoco hace falta ir macha forzada iremos en normal, da por culo bien, eh, Tiberius Caer, que siga yéndose hacia el norte a reventar ese ejército del caos vámonos hacia Wolfenburgo ya que estamos voy a mejorarlo, que no se me olvide Duque Rojo, normal ahora, hacia Pozo Infernal que más tenemos, Edmund que a este hombre ya se una y a este y por la gracia de este hombre no llega a este, lo cual es una putada, pero bueno ¿qué de este falta a ti? ah, otro cuello sangriento, cierto a ver, aquí por el botón, no, aquí no por el botón es el sangriento y aquí a ver, suerte, ahí por otro cuello sangriento, sí, pues venga, reedicútalo vale, pues tú te vas a encargar de los guerreros del caos que hay por aquí y tú, como dije, te vas a ir... Hombre, podríamos putear a lo que estoy viendo a los elfos por acá, eh he sido más una que otra bonita batalla contra elfos además tienen las guarniciones reguleras, así que los saqueos por aquí pueden ser interesantes vamos a hacerlo a Parabon bien que por cierto, este hombre tiene objetos, sí, perfecto, y este hombre también, de lujo que más, eh, pues ya parece que todo el mundo lo mueve ya, vamos a ver, zoco los héroes por aquí bien, aquí están regalando muchas tropas mmm, sí, pero también podemos seguir reventándole, no sin ningún problema perfecto, de lujo, más muertes, cuando hace eso lo que pasa, no sé si se ha reventado mucho, la verdad bueno, bueno, no hemos visto mucha diferencia eh, vale, a esta mujer le vamos a dar, eh, dañar murallas vale, ¿tú dónde yo estaba yendo? ah, mirad el caos, no, venga, vamos para allá a ver qué está haciendo el caos, y parece ser que ya no puedo mover a nadie más o eso creo, no, este hombre sí, también se está yendo hacia el norte, por el mismo motivo, a por el caos vamos para acá bien, y ahora sí que sí, no puedo hacer nada más vamos a mejorar cosas del norte, porque es lo que más me preocupa ahora mismo zoysheng, ¿qué puedo hacer aquí? ah, mejoraste también, perdón, carajo pozo infernal, le queda un turno, vale Bechaffen, eh, está bien mejorada, más o menos, así que ok Talabheim, también Gergig, eh, Kandreztun, para que se mejore Sasselmund, podemos mejorarlo lo cual me interesa, aunque sé que después no puedo hacer bueno, puedo hacer aquí economía puedo hacer aquí esto incluso también esto, si quisiera aunque tenemos madera, aquí puede hacer Vargus también, ya de puta madre además tengo, ¿tengo la guerrería? ah, claro, que para hacer Vargus necesito esto bueno, venga, vamos a mejorar esto, ¿por qué no? vamos a mejorarlo y ya lo que voy a sobre, pues, vamos a ver que puedo hacer por ahí Wizzland vale, aquí necesito... ah, ya tenemos corrupción en pica, ok, vale pues, ¿qué necesito aquí? oh, ¿esto qué es? fortaleza sangrienta onda, ¿eso? no sabía que podía hacer esto aquí el lograzo está de la zona de los dragones sangriento una honorable orden marcial hasta que Wallace Harkon la visitó qué interesante por lo de cosas desbloquear el reclutamiento del héroe vampiro orden público más 8 y algo más 10 para la línea de caballo sangriento no está mal rango de reclutarlo más 1 para los vampiras mantenimiento de caballo sangriento reducido en todos los ejércitos coste de reclutamiento también reducido por los caballos sangrientos vamos, necesito la primera guerrería más rango de reclutarlo, menos duración de reclutamiento en esta provincia ingreso a otro edificio en todas las regiones de esta provincia y proporciona también 2 caballos sangrientos guarnición pues quiero saber ya bueno, pues aquí vamos a hacer economía como dije y... ¿cómo vamos con el hierro? estamos mejorando o sea, ¿estamos comerciando con todo el hierro? sí por cierto, vi por aquí tributos de pasada ya 73 Bueno, a no ser que si los consumimientos me quieran reventar el culete, que lo dudo porque tienen bastantes problemas ahora. Recordemos que por mi campaña de Arranesa, Alarcao se aparece tanto por el norte como por el sur de Urzuan. Bueno, más al norte de Urzuan que al sur. O sea, marcha más cerca por el norte que por el sur. Pues el sur se suelen dirigir más que a Alustia o incluso un pelín a Kenry. Pero pues no es de si incluso se podría, alguno también dirigirse a Nagalong, pero también a Urzuan. Urzuan puede dirigirse tranquilamente. Bueno, por lo que estoy viendo, Kenry también lo compraba bastante. Ah, pero si viene a esta mente, tiene bastante fuerza aún. Tengo que echarle un vistazo a ver cómo hay de más a esa gente. Que ya sabéis, cuanto más trito tenga Arkham, pues más comercio que no yo. O sea, más dinero por el comercio que no yo. ¿Por qué veo a esta gente? No había... A ver... Nah, no me interesa. Bueno, también, si los enanos también van mejorándose, o sea, van conquistando más territorio. Pues mira, por mi profesor también, porque también gano más dinero, como dije. Este hombre... Y se pida. Qué gracioso. ¿Qué? Esto es automático, aunque... Es que no quiero hacer una batalla de tres personas, que Durzu está muy guapo. Me gusta ver siempre a Durzu. Pero no quiero perder tiempo. Como he dicho ya, quiero esta campaña hacerlo súper rápido ya. Quiero terminarla. Así que esto es un automático en toda realidad. Y se cayó. Vamos a darle liderazgo. Guerreros del caos... Ah, y rompe árboles. Tengo que ver qué hace eso. Buah... En Durzu, la verdad es que la están pasando muy mal. Bueno, Cole ya ha concienciado su objeto. Que ha reclutado... Ha reclutado... Todos estos tíos. Qué caroncete. Va hacia en orden, parece ser. Así que tenemos que ir rápido. No me jodas, hombre. ¿Quién se ha cargado a este tío? Ah, encima este, así el cabrón. Qué caroncete. No, no, no. No, no, no. Que chingue raro con esta gente. ¿Por qué? Tenemos un pactillo y todo ese rollo. ¿Por eso estoy ganándome pasta, por el comercio? Ya decía yo. Bueno, confederación, ajá, ajá, eh, captura y ocupa una sentencia que se va, va, reino de las dunas, elfos silbano, si, lo haré, no te preocupes, me da más relación con el podcast, chico, ya de puta madre, y más, más y oscura, así que bien, eh, activa los ataques farmíferos a luchar contra los elfos silbano, vaya mierda, o sea, si dijera que fuera contra todo el mundo, diría yo, hostia, pues no está mal, pero es que solo contra los elfos silbano, tío, hasta la lo más poderoso del boss que puede caer, todo depende del tamaño del hachad, decepcionante, cuanto menos, coste de construcción, vale, perfect, el dupe rojo más orden público, bien, vamos primero con, bueno, este hombre ha conseguido nivel 30, así que perfect, eh, que está dando, ah, me había dado carga, ¿verdad? Pues más liderazgo, pero tampoco hay mucho liderazgo, pero bueno, vamos con indomable, mira por Castains, ahí tenemos a Vlad, así que perfect, yo creo que ya Vlad puede contra este ejército tranquilamente, creo yo, bien, vamos hacia Miracleano, Uh, otro ejército de elfos, y esto sí tengo que hacerlo, porque parece que el otro resolver no está a mi favor, bueno, está a mi favor, está muy a mi favor, vale, pero tengo miedo de perder esta unidad, pero es que está, nah, no creo que la pierda, no creo, vale, good, si me ataca el otro ya, sí, la tengo que atacar, o sea, la tengo que hacer la batalla, vale, vamos a ocupar, No tengo que ocupar una tontería, así que vamos a ocupar normal, ha de echar más relaciones aumentadas con Volkastain, y más, magia oscura, un pelín, algo, algo, vale, por aquí vamos a hacer, ah, no puedo hacer murallas, shit, bueno, podría hacer esto para tener más dinero, que nunca está de más, y sí, que es solo más conquistado ahorita los fusils vanos, que es nivel 1, bueno, pues nada, otro objetivo fuera, que sería el de tener Miracleano, ya lo tenemos, me faltan dos, Yo mira si ahora puedo con, con Sartosa, hacer un, una alianza militar, o sea, ya no quiero pasar a lo mío, me cago en la hostia, estamos en media, un poco fiable también, esto, bueno, Vale, por cierto, los Volkastain, no tenemos un acuerdo comercial, que no quieren aún, así que nada, vale, seguimos viendo, eh, Tiberius Caer, que siga yendo hacia Wolfenburgo, Heman Volkastain, a por este hombre, duque rojo, ahí está bien, vamos a mejorar por si fuera ya que estamos, vamos a mejorar las murallas, corrupción vampírica, oh, esto me interesa, Buah, lo siento gente, es que no sé si me interesa esto más, porque también es guarnición, desde aquí estamos, bueno, que a veces cuando en campaña es una puta mierda, porque es un poco territorio, Tengo solo, esto podemos verlo después, tengo cuánto, cinco espacios garantizados, aunque yo solo veo cuatro, pero bueno, a ver, espérate, garantizo un espacio, dos, tres, cuatro y cinco, vale, Quiero que me guste más corrupción vampírica, creo yo, porque aquí la escabe, sí, es que corrupción vampírica aquí es nulo, así que prefiero lo de la escabe, o sea, prefiero tener más corrupción vampírica, Y esto podría seguir mejorando también, que nos da más ingresos y más comercio, así que venga también, ¿por qué no? Zoyshen, vale, queda un turno, yo creo que puedo resistir, este hombre cabrón al final juntando a sus tropas, Norden está más decentemente bien defendida, pero no es lo mejor del mundo, la verdad, Erengrado, vale, vamos a seguir mejorando la corrupción vampírica, y sigamos viendo por aquí, a ver, el duque rojo, ya no he dicho nada nada, Edmund, tiene aquí un ejército, un pelín, mirecilla, eh, ahí, no, dónde va, Vaya, ahora sí, le voy a poner este hombre, vale, eh, hostia, ¿son todos héroes en serio? Quería ver a este hombre, pero es que tampoco esta batalla vale la pena hacerla, así que nada, a ver, liderazgo, voy a mirar a quién tiene menos liderazgo, 70, 69, 48, venga, 5, 4, más 4, vale, El más 5 para este, pero es el que tiene menos liderazgo, oh no, que coño, el que tiene menos el parkwolf, y este, joder, me sorprende un huevo que tenga tan poco liderazgo, eh, Vale, más liderazgo también para, es que en el engendro del terror, rara vez se me baja el liderazgo, lo que no entiendo por qué no tiene más liderazgo, porque es nivel 1, eh, bueno, eh, Ah, si tiene 38 liderazgo, vale, entonces me voy a quitarle este, no, pues no a este, y el más 4, a este de aquí, Vale, la carga, pues unos dos tíos, y a la edad será que tenga menos carga, a este mismamente, y este más liderazgo también, estos tienen ya bastante liderazgo, Ah, es que tenemos liderazgo también negativo por, eh, por el, bueno, pues me imagino que será por el nivel, digo yo, o sea, por la dificultad del juego, Eh, podemos a este hombre, que también tiene 69, pero es que, tiene 40 liderazgos, venga, vamos a la liderazgo de este hombre, está por culo, Esto es todo el resolver, me gustaría mirar a este hombre, pero no lo miraré más tarde, no os preocupéis. 241 me han matado, ya lo ha ido. Objeto de Orcano, Ork. Vale. Ni me ha dado para reemplazar baja ni nada, joder. Si no, a mi alucinado va a dar para reemplazar baja ni nada, joder. Bueno, vayas a que dentro, si puede. Y recupe de marzo, paz. Que si de tú nos vamos a atacar, bueno, si puedo, palacio. Bueno, a este hombre le vamos a dar, eh, Tiene el ansia Invocaciones que lo mejore Aunque es cierto que me gustaría mejorar esto Pero creo que también en la infantería Sería bueno mejorarla Así que primero vamos con la infantería Que ya sabéis que siempre es lo mejor, creo yo En mi opinión Porque es donde se mejoran más unidades, básicamente Así que nada, que se quede ahí ¿Qué más tenemos? Vale Esto mejor no puedo hacer nada Así que salga por acá abajo Aquí tienes más nivel, ¿tú? ¿O tú? ¿Pero tú tienes para reír? ¿Herír? Vale, está en nivel 3, vale Ah, también tienes para saltar unidad Interesante Aunque algo me interesa mejor herir a esta gente Pero son 48 o 49 ¿Y tú? 48 o 49 también Lo cual es curioso porque tiene menos nivel Fracasado es lo que hay ¿Dónde está este hombre? No te lo haré No te lo haré Eso tenemos ahora un 54, 48, 29 Vamos a intentarlo con este ¡Herido! Y herido Bueno, no siempre se puede No, no siempre se puede Bien, eh... Maldwin Gerdrich Que le sigue yendo desde aquí En Malin, que ve como está el caos por acá Por cierto, creo que ya sé por qué han salido dos tropas aquí del caos nada más Porque ya hay unidades del caos por aquí burlando ya Yo creo que se va por eso Vale, y por aquí nada más Vale, hemos dicho que el norte ya más o menos está... Vale, ya se está haciendo así que perfecto Zoe, si le queda un túnel ya para estar totalmente mejorada No creo que haya este hombre llegue O sea, pero... Erengrado, por desgracia, no está totalmente mejorada Pero teníamos muchos necrófagos No sé si me... Bueno, comparado con los lanceros Me interesa necrófagos, la verdad Eh... Wolfenburg otra vez está mejorando Torrent de latón que un coño puedo hacer Crecimiento La verdad es que crecimiento aquí me inter... Me importa un carajo, la verdad Porque prefiero los tintes Aunque no estoy conversando con todo Tintes... Sí estoy conversando con todo Así que me interesa hacer aquí tintes Ya que gana más pasta Pero bueno, voy a dejar así por ahora Sathelmunt Solamente eso me importa un carajo Pues nada, vamos a ver qué puedo hacer Por los demás sitios Empezamos por abajo Wiseland Vale, vamos a jugar al Paisfeldorf Y a tomar por culo Ya lo puedo dar más A lo mejor puedo hacer que una guerrería No, la guerrería tampoco puedo Pues nada, se va a quedar así Eh... Talabeclan... Nada Silvania... Vale, mejor me la muere de aquí Por supuesto Y pasemos turno Lo que no sé es si la ciudad de abajo de... De Miracleano está conquistada o está arrasada No... No lo gasto No lo veo bien Ay, se me olvidó mirar el sur como estaba Si... Uy, estos también me están pegando fuerte, eh Porque si yo también al Niente Ellos también han arrasado un par de las ciudades de... Donde está Lothen La capital La cuestión es que la capital no creo haya caído Es muy difícil que caiga Pero... Joder Están reventando bastante Bueno, el fitos ¿Qué vais a hacer? Os han reventado ejércitos de mierda Aunque uno no es Durzu Oh, y los Bokatain No me acuerdo que han palmado Ah, no, se han pirado Lil Bueno, por fin vemos ya a esta gente Vaya pedazo de ejércitos que tiene por ti este hombre Me da miedo Y el chon... Y el chon igual, vamos Sigval que iba hacia Ulfwan Lo cual es otra puta madre Ahí lo tenemos Uh, el reino de la zona también está muy fuerte Veo los links Bar, que no tiene absolutamente nada Bueno, eso de nada Tiene una herida por ahí Ese de ahí Creo que no sé Hacia dónde irá Se ha quedado en Grunburgo Ok Esta gente Los piadillas Que no sé qué están haciendo ¿Por qué están los breves que estaban ahí? ¿Dónde estáis más de vacas? Eh, más corrupción acá no Salga, guarda Necesito más corrupción vampírica Kembler Va, este hombre Creo que no podía mirar a Grunburgo, ¿verdad? Bien, perfecto Aunque tiene un pedazo de ejército Mira, que no puede hacer lo que tiene Un ejército Sí De mierda, básicamente Así que tengo que quedarme aquí por ahora Y a ver El truñito de aquí abajo, ¿de quién es? ¡Eeeeh! ¡Distos! Estos lo han conquistado hace poco Por dios, ¿son enemigos míos? No Pero es asqueroso este ejército Porque tendrá 20 millones de caballos, seguro Vale, Kembler al final O sea, este hombre al final se ha movido Lo cual me parece curioso Tiene un pedazo de ejército ya Vale, por suerte No sé hablar Zoe Shen Ya tiene todas las defensas Así que de lujo Posiblemente Habrá que hacer aquí orden público Que se quita así ya Este hombre Vámonos en normal No sé hacia dónde La verdad Hacia Kolek Aunque me interesaría que fuera En actitud acechada Se necesita 25% Vale Veinticinco por ciento Veintiséis A ver si es suerte Hemamor Kastein Aquí los hombres me echan eso parecido Por desgracia No sé Ah, pues mira Ahí lo tenemos A toda por culo ¿Para qué quiero pasta? Vale, este hombre Vamos a ir mejorando la infantería Aunque no sé qué está mejorando La verdad Por lo que estoy yendo aquí Ah, que tenemos que bajar A los muertos vivientes Vale A ver que vea Zombie, esqueleto, no que fuera Aquí está Esto Esto se lo van a cambiar En el próximo parche Por lo que he estado viendo Porque aquí van a meter a los A los A los A los guardias de los túmulos Lo cual es una putada Porque esta de puta madre Esto parece que se va a hacer Caballos sangrientos Me parece a mí Me parece Bueno, zombies No me interesa Esqueletos Tampoco me interesa Esqueletos Esqueletos Tampoco, así que Lobos Caballos negros Murcianos Menos aún Unidades de espectros Y espectros condenados Pasando Horrores Bargeis Y Vargus Y agenda de terror Vamos con criaturas Entonces También tenemos un tesorete Por aquí Un cadáver del mar Ah, que tenemos más niveles Perfecto Esta mujer Le está dando más que nada Colpo, colpo, colpo Que se da rollo No sé Vida no me interese Armadura puede que sí Pero fuerza de arma También vendría bien Aunque creo que no Le está dando ya Magia Cierto No me gusta ninguno Pero voy a quitar fuerza de arma La verdad Vamos a la arma Y este Le voy a dar Difícil de dar Creo yo Vale Vamos a por Este tesoro de aquí Porque estoy viendo Que la fuerza enemiga Bueno Tenemos aquí Un tío de este ¿Hasta dónde llega para...? Cago en la puta Ya justo Pero no sé si... Hombre Estamos muy cerca Yo creo que a lo mejor Si me da tiempo Para volver y entrar Espero Porque este tío Ya sabéis que... Que revienta Que da gusto Y se lo que se pregunte Gustamente a este hombre ¿Por ahí en serio ¿Vas ahí cabrón? ¿Por qué no ha ido por aquí? Bueno pues nada Vamos allá Por fin tenemos una batalla Así que venga Aunque voy a soltar Mira todo lo que se ve esta Es que está El crío de poder Muy jodido La verdad Eh Voy a Ariesgarme Vale Perfecto Es que ¿Para qué quiero hacer batalla? Quiero ir rápido ¿Eh? ¿Estaba en guerra con ellos? Si Perfecto O sea que ahora tengo un enemigo interno Dentro de mis territorios Joder Por eso este tío se ha pirado No lo haré No lo haré ¿Por qué Blasio? ¿Lo estamos ayudando bien? ¿Por qué? Pues nada Tendré que reventarte entonces ya Aquí los traidores no puedo atrolarlos El problema es que no me sé con quien voy a reventarte Esto debe ser importante ¡Followame! ¡Mi will solo! Buenas noches ¿Y alguien más? No, vale Pues seguramente vaya con este hombre Total Lo tengo más cerca Y no quiero ir Tampoco llegamos a ninguno de estos árboles de aquí Lo cual es curioso no llegué No, no llego por los pelos macho Bueno, pues nada macho Por todas Hacia Eh, también puedo reventar a este tío de aquí Que me está puteando un pelín Pero bueno Hacia aquí Nada, esta vez no me voy a hacer ni pollas ni nada Bueno, a Ilha vamos a mejorarlo Eh, aquí vamos a hacer pasta Y aquí vamos a hacer esto Después, Kenley como he dicho no se tiene que mover de ahí Porque por desgracia eso está en la mierda Duque rojo de este hombre ha subido de nivel Perfecto Voy a darle Viento de la muerte Es que necesito esto como el comer Griselda Hora de ir a por esta gente Vamos a reventar Eh, a este tío de aquí Voy a bloquear el movimiento mejor Espérate, espérate, espérate Ah, un 50 no me interesa Perfecto Así que me tengo preso de sangre Eh, en este tío de aquí Eh... Es un asignante Una crecimiento, yo que sé Que tenemos 5% Joder, que le trae a pesar de sangre Lo he conseguido sin querer Bueno, por aquí ¿Qué tienen de héroes? Creo que ni uno tiene héroes Lo cual es una computada Mira, mira Eventos para hacer reposición Sí No tiene ningún héroe Los héroes son todos por aquí Por aquí otra vez para hacer a mí No, no hay ni uno Bien Pues nada Intentalo, pero solo tiene un 39%. Bueno, no pasa nada. No sé si es que esto lo decida con Cole, pero bueno. Así veo como va el caos por ahora avanzando. Vale, Rebeca Gertriche. Se necesitaría esta también. Y tenemos ya 6 veces de sangre que vamos a mejorar. Me quita mantenimiento. Y esto me da más corrupción vampirica de todas las ciudades. Vamos a despertar esta gente. Que quiero más corrupción de vampiros. A venir de lujo. Coño, el 100%, que alegría. Eh, que más? Bueno, por aquí yo creo que ya nadie más. Exactamente, bueno, esto me voy a subir de nivel. Eh, bueno nada, reponerte. Bueno, que vaya caballo. Vale. Pues nada, vamos con un edificio. Vamos con los del norte, para empezar. Que son los que más me preocupan. Zoyshen, ya quité eso, ya sigo. Estoy quitando. Ponzi Infernal se está mejorando todo eso. Vale. Pues nada, por aquí nada. Wolfenburgo tiene falta dos turnos. Bechaffen, le queda algo para que crezca. Vale, queda bastante, coño. Talapheim. Podemos mejorarlo. Lo voy a hacer. Gergig, le queda un turno. Mienenheim. Voy a jugar las murallas, la verdad, por si acaso. Pero prefiero, prefiero la de Sacermon, ¿verdad? Ah, si la tengo mejorada. Si, ya la tengo mejorada. Bueno, ya me haré mejor de eso después. Vamos a mejorar el juego siempre por aquí abajo. Wissland. Wissland... Eh... A lo mejor si me interesa aquí mejorar más las murallas aún, por el tema de esta gente. Aunque lo que me interesa es mejorar las... Bueno, osea... ¿Esto me da corrupción del ca... O diré... Vampire alguno? ¿En serio? ¿Esto no me da corrupción vampirica? Que raro que esto es de corrupción vampirica, macho. ¿Vale? Podría hacer este edificio aquí. Pero yo voy a decir... Espérate, quita palabra. Aquí tenían que hacer dos edificios más. Tenían que hacer este... Claro, pero necesito la herrería. Bueno, este sería la herrería y otro más sería... Otra biblioteca me vendría tampoco tan mal. Este tampoco vendría aquí tan mal. Pero la biblioteca me gusta. Así que estoy por hacer biblioteca para tener más... velocidad de... Y vamos a hacer la biblioteca. Prefiero la biblioteca. Ah, Wisenburgo lo tienen defendido, malita sea. Con esta gente. Y aquí cómo va el orden público. Tiene más 11 en serio que una corrupción con el 45%? Joder. Bueno, pues nada, sigamos pasando turno. Bueno. Bueno. Acción de población en Rayland y en Pozo Infernal. Una putada lo de los volcáctiles, la verdad. Es una gran putada. Con la ilusión que tenía que ver la Flavio de Vasallo. Pero no, no. Se quiso separar ni nada, pues... Vamos a tener las consecuencias de eso. Y ya. Las consecuencias de esta tierra. De hecho, podremos ir al sur. Ech, dentro del sur. Pero no, no. Te voy a tener ya un lugar tan mal. Porque te voy a tener más en la zona. Es que la gente va a tener que estar con la zona. No estáis, solo el sur. No, no. No te voy a tener que decir. No te voy a tener un lugar tan malo. Siempre se me olvidan, me tengo que acordar de eso, bueno, enanos, guardas de los pieles verdes, aunque lo enano también tiene un buen cacho de territorio, ¿eh? ¿Alianza militar con ustedes? No, pues están en guerra con los enanos, si no me interesa. No, 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 no. Saqué a un Miracleano, ok, Iguera declarada, y en Tempenar y guerrero del caos, ¡qué interesante! Interesante. Bueno, Sigval. Me notaba por culo todo el Kurugali. Interesante esto también. ¡Oh! Vale, que el Kala de Kala Guerra. Diente Invernal. Que eso es distinto, vale. Pobre Diente Invernal. Pase el reventado. Hombre, si revientan Kirchle me hacen un favor, la verdad. Por ahí está pululando. Claro, también está aprovechando porque como está en guerra contra el Kaos pues entonces dale, aprovecha ahí. Este hombre no sé dónde coño va, eh. Está muy fuerte esta partida de los siguientes del Kaos, eh. Muy, muy fuerte. Bueno, Rebellion, Territorial Troll. Bueno, Territorial Troll está bien con el Engrado, así que no hay ningún problema. Saca por aquí. Ajá. Vale, a ver, que lo voy a enrequinar como está. Nada, como he dicho, no hay ningún problema. Y por aquí vamos a hacer... ¿Qué dije que iba a hacer? Orden público, ¿no? Pero también podemos hacer más corrupción de Vampirica. Ah, tengo un 81%, qué coño. Orden público. Más pacha y orden público. ¿Podemos llegar a por este hombre? Venga... Qué puta idea. Pues me voy a atacar a Norden, me parece que hay que tener el Tiri. Es que pueden. Joder, vale, pedazo de ejercicio que tiene este hombre mío. Y ya es nivel 23. Pues Norden me preocupa bastante. Este hombre marcha... Este hombre marcha... Este... Bueno, no puedo saberlo, lo cierto. ¿Cuanto llegamos? ¿En dos turnos? No, bien. Creo que sí. Sí, en dos turnos llegamos. Por cierto, qué edificio construir en este turno. A ver, que vea. Mucho edificio, perfecto. Está de lujo. A ver, Kemmler. Que tenemos por aquí unos elfos en serio. Se construye la parte de Miraclianos. Me cago en la puta. Pues nada. No puedo hacer nada de ahí. Hermann. Eh... Voy a hacer para acá. Aunque tampoco me tengo que fiar mucho de estos. Porque pueden venir para acá. También esta gente. Adelante. Duque. Ha sido una bestia. Hombre, perfecto. Ojalá, tal. Yo diría. Más cuerpo. No necesita. Pozo infernal. ¿Qué podemos hacer? Más corrupción vampírica. Adelante. El problema es que aquí no hay corrupción vampírica. Que eso es lo importante. Porque si podemos ir reventada esta gente poco a poco. Vale. ¿Qué más? Edmund. Vale. Voy a reventar a los hombres bestias. Pero es que voy a pasar. Que prefiero ir a Avernheim ya del tirón. Y vamos creo ya que con los héroes. Todos los demás lo hemos movido ya. Así que nada. Héroes. Bien. No está mal. Lo que pasa es que claro. Me preocupaba. Estaba ocupando bastante. No sé si le he hecho algo la verdad. No. Quiero. Ahora probar esta. Eh. Probable la corrupción. Este hombre al final se va a ir a Payfer 2. Así que. La cuestión sería que tenía que quitar aquí este edificio. Voy a cancelar esto. Para lo que lo quiero. La puta que se ha movido bastante. A lo mejor tenía que haber intentado reventar un movimiento. Pero bueno. Y no me llega a tiempo a conquistarle. O sea. A reventarle por decir. Otra iba a salir a mío. Es que es que tontería que me haya hecho eso. La verdad. Por lo bien que no estaba empezando a llevar. Madadita sea. Iba a ir a Lías. Rebeca. ¿Cien por cien? ¿Siempre? O eso será un bug. Es curioso que sea al cien por cien siempre. Vale. Por aquí nada más con el edificio. A ver. ¿Qué pasa aquí? No. Es que no me interesa aquí ir a hacer nada. No había que hacer nada mejor dicho. Eh. Bueno. Esto tampoco me interesa mucho. Vamos siempre por el norte. Como siempre digo. Que donde más me preocupa. Posifernar nada. Estamos a ganar eso. Por aquí nada. Eh. Wolfenburgo. Le queda un turno. Bechaffen. Nada. Torreón del Atón. Vale. Aquí ya hemos dado esto. Vamos a aquí las murallas. Que aquí se nos interesa. Y aquí que tenemos para hacer. Conocimos Empirica. Y como siempre lo tengo ni idea. ¿Qué hay aquí? Madera. Para Vargulf también. Podría hacer esto. Podría hacer esto. Podría gastar dinero por gastar. Bueno. Esto creo que también lo voy a quitar ya del tirón. Me interesa tenerlo aquí. A ver. Las tierras desoladas. Marimburgo. Bueno. Espérate. Sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar por arriba. A ver. Aquí. No me interesa mucho. Por aquí ya tengo yo todo ya. Bastón. O sea. Bardelox. Nada. Nada. Por aquí. Nada. Por ahora. Por aquí. Podría mejorar esto. Para tener otro más. De rey. Otro rey funerario. Que me interesa. Así que lo voy a hacer. ¿Y qué pasa aquí? Que vamos a tener rebelión. En Erengrado. Pero Erengrado ya tenía ya. Defensas bastante aceptables. Y. No me importa. Nada. Pues nada gente. La voy dejando por aquí ya. Vamos a guardarla. La región de los túmulos. Nada. Episodio está como he dicho. Bastante tranquilito. Pero bueno. Lo único que es eso. Pues que. Seguramente en el siguiente episodio. Vamos a tener bastante guerra con el caos. ¿Qué me falta? Como he dicho. De objetivo. Me faltan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Me faltan dos de estos. Tener estos negromantes. Y claro. Es que hasta que no tenga hecho esto. Y la putada es que. A ver. ¿Cuánto le queda para que suba de nivel leñe? Pfff. Bastante turnos aún. Es que esa es la putada. Le queda bastante turnos aún. Si no ahí. No podemos hacer la campaña aún. Es la putada. Por cierto. Tengo que mirar donde tengo. Hecho. Eh. Bibliotecas. Tengo aquí una. Vale. Dos. Claro. Aquí no la tengo mejorada. Mmm. Yo pensaba que aquí sí lo tenía. Pues me parece que solo tengo dos hechas. No sé si estoy mejorando alguno del otro lado. No. Tengo de nivel un. Del primer nivel. Pero del segundo me parece que haya más. Ajá. Vale. Solo tengo dos bibliotecas. Tengo que mejorar alguna ya. Y. ¿Qué más necesito? Aparte de eso. Estas dos ciudades. La torre. La ciudad esta. Mantener esta negromante. Que claro. Bueno. Poder hacer más negromante. Puedo hacer aquí negromante. Sí. Lo que pasa es que aquí no sé si me interesa. Me interesa mejor arriba. Por ejemplo. Vale. En el engrado justamente. Acabo de quitar el edificio. A lo mejor un torre de latón. Puedo hacerlo. Tranquilamente. De Wolfsburg. A ver. Tenemos algo que va haciendo aquí. No. Vale. Un algo tan negromante. Que creo que es necesario. No me interesa. Esto me interesa. Aunque esto me interesa más aún. No lo haré. No lo haré. Y le vamos a dar especialista en todo. Listo. Aunque no os perde. Tampoco. Bueno. Tiene más posibilidad en todo. Si. Me interesa eso. Venga. Me interesa. Después lo que me interesa será herir. Y ya después poner los demás. Y. Lo he guardado por aquí. Es más. Debería ejecutar más negromantes. Como héroes. Uy. La guardé donde no era. Pero bueno. Da igual. Pues eso. Debería ejecutar más negromantes como héroes. Aunque no hacen mucho. La verdad. Creo que lo que hacen al ejército enemigo es. Asaltar una unidad. La verdad. Coño. Qué poco más raro tiene este hombre. Por cierto. Eh. ¿Dónde se veían las habilidades? Aquí. Asaltar una unidad. No es que asalto una unidad. Me interesa mejor entonces los otros. Lo que estoy diciendo. Los. Reyes. El rey dungulario. A ver si puedo tener otro. Y putear el caos. Por cierto. Aquí está cuando me viene. Voy a mirar como va el sur. El sur va más o menos. Decentemente. ¡Han conquistado también! De aquí otra vez. Ay. Dios mío. A ver si. Arregláis vuestras torpezas. Y por aquí. La torre de Arkhan. Está en nivel 1. ¿What? A ver si lo han conquistado en 0. Vale. Este tiene un buen ejercito. Y este hombre. No se sabe. Pero tiene más tropas. Eso está claro. Este es un buen ejercito de mierda. Este es Arkhan. Que tiene un. Un Shapti con arco compuesto. Y aquí. Pues nada. Y por aquí arriba la conquista seguramente. Pues más. Nada. Están en la mierda. Como he dicho. Posiblemente sea en plan de. Una vez y bien. Otra vez y mal. Una vez y bien. Otra vez y mal. Ha sido rato. Pero nada más. Y por aquí que tenemos los enanos. Por cierto. A ver que vea. Joño. Toda esta gente. Bueno. Me imagino que salen los skaven. Seguramente. Y los orcos. Por aquí están esta gente. No se como quien tiene más poder. Los enanos o los orcos. Voy a mirarlo ahora. Voy a mirar como están los enanos. Los enanos tienen fuerza 4. Y los orcos. A ver como es más fácil mirarlo por aquí. Creo. Ah. Pero no están en guerra con los orcos. No. Si que están en guerra. Si que están en guerra. Lo que pasa no se porque no los veo. Ah quizá en coño. Dieciocho. Están en la mira esta gente. Están en la shit. Por cierto. Sartosa. Voy a mirarlo una última vez. Y ya lo voy dejando ya. ¿Dónde está Sartosa coño? Aquí. ¡Pingale! Pero si tengo media. Uy soy el tercero por cierto. ¿Por qué soy el tercero? ¿Quién es el primero y el segundo? Evidentemente. Bueno. El primero y el segundo será el caos. Pero ¿Quién es el otro? ¿Quién es el primero y el segundo? ¿Qué? No lo veas. Ah. Lo creo que es el quinto. ¿What? Ah. Capaz que sea Nagarron. O Harganeth. No. Harganeth el noveno. ¿Y Nagarron? El trece. ¿Quién es el primer o el segundo? ¿Quién es el primero y el segundo? ¿Quién es el segundo? ¿Que no estoy viendo? ¿Será mejor Skaznik? ¿O Skrull? Ah. Skaznik por la cara. ¿Skrull o... ¿O este hombre? ¿Lo diré? Quick. Quick. Pues mejor puede que sea Skrull. No creo. Hexua no creo. O puede que sea Hexua. No lo tengo descubierto tampoco. Pero es raro que sean ellos los primeros o segundo. Y yo el tercero, con buenas tropas eh. Lo que me gusta es que el caos sea el cuarto o el quinto. También tenemos cinco, ¿no? Cinco generales, ¿no? Sí, cinco ejércitos. Debería hacer otro a lo mejor ya, porque estamos casi los 20.000. Lo que pasa es que es tan caro hace ya otro general, tío, que me cuesta creo que yo 7.000 pavos o así, a ver. A ver que voy a reclutar un nuevo señor por aquí. Vamos a reclutarlo como debería aquí. Me costaría 6.000 pavetes más, joder. Aunque me gustaría reclutar un estrigoy. Fuerte y astucia. Me gustaría reclutar un estrigoy para verlos. Bueno, pues nada gente, como he dicho ya lo voy dejando por aquí ya. Eh, ¿dónde he guardado antes? Ah, sí, aquí arriba, porque con Kolek vamos a tener solamente alguna que otra batalla. Pues nada, aquí voy dejando ya. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Venga gente. Hasta luego.